Los perdidos salvos son al sonar de tu nombre Los condenados libres son al sonar de tu nombre Todo temor no tiene lugar al sonar de tu nombre El enemigo tiene que huir al sonar de tu nombre Jesús, digno es el cordero y morado Hijo de Dios, exaltado eres tú El mundo adora tu gran nombre Y el débil fuerte es al sonar de tu nombre Y tu gracia se manifiesta al sonar de tu nombre Los huérfanos descansarán al sonar de tu nombre Enfermos, sanos, muertos, resucitados Personal de tu nombre Jesús, digno es el cordero y morado Hijo de Dios, exaltado eres tú El mundo adora tu gran nombre Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria por siempre Amén Y tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria por siempre Amén Y tuyo es el poder Amén Tuyo es el poder Tuyo es la gloria por siempre Amén Y tuyo es el reino Tuyo es la gloria por siempre Amén Hijo de Dios, exaltado eres tú El mundo adora tu gran nombre Amén 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 Gracias por ver el video